Música Muy buenas, ¿cómo no hay youtube? Aquí Art Cruz en la Cámara tenemos un nuevo video y estamos con... Que hoy día es el actual campeón del regional de Magic Sur Acá en el Hotel Nibon, ¿qué jugó? Ya, ¿por qué jugó a BC? Porque es barato, o sea, no es barato, pero... Contré el mazo del mazo. Ya, ¿alguna impresión del torneo, del mazo? Mejor no mea. Ya, vamos a pasar con la... El deck profile. 3-A 3-A 3-B 3-B ¿Nunca quisiste jugar 2 del murciélago o celce? No. ¿No? ¿Por qué? En mi trabajo al mazo. ¿Sos son los básicos? 3-A 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 ¿No jugaste maxi de main? No. ¿Por qué? Cuando hacía el Tsukuyomi, siempre lo tenía en la mano. Entonces, se me dio. Ya. O sea, cosa tuya, más que nada. Muy bien, muy bien. Ya, pasemos con la línea de spells. ¿Dos de esos? ¿Dos twinches? ¿Dos potes? ¿No tenías para el tercero? ¿No quisiste jugar el tercero? ¿La razón? ¿De no tener... ¿Cuál es el 3? 3-Mucho. ¿3-Mucho? Sí. 3-Mucho. Ya. ¿Instan? ¿Instan? 3-Mucho. Ya. 4-X y rota. Muy bien. ¿No quisiste jugar más instant por el potes por si se te podía ir o algo así? No. ¿No? ¿No casamos con? Un hombre. No, suerte. ¿Dowl Strike? ¿Dowl Desson? ¿Dowl Carrera? ¿Dowl Anti-Spell? ¿Dowl Anti-Spell de main? Sí. ¿Ya? Ahí voy a preguntar. ¿Dowl Anti-Spell de main? Porque como no tenía maxi, tenía que estercar algo ese tierno. Ya. Y se presenta un maxi o un gamasiel. ¿Te funciona el Anti-Spell mucho más que la barrera contra Metalfo? Ya. Un hombre. Un hombre. Muy bien. Bien pensado. ¿Vamos con el Trek o el Zaydex? ¿Tú decides? ¿Ya? ¿Una de eso? Ya. ¿Una de eso? Ya. Castel. X. Tsukuyomi. Dealer. Doble Dark Wolf. De gusto. El Rapsodia. ¿Por qué Rapsodia? Por los Boninavis, por los Blue Eyes. De dos. Bien. Y Valmirror. ¿Y el combo todavía? Sí. Ya. ¿No le cambiabas nada al extra deck? No, nada. ¿Nada? No. Ya. Pasemos con el Zaydex como el que la gente más espera. Los maxi. Ahí están los maxi. Esos no se iban. ¿Cómo no se iban? ¿No se iban con el Tsukuyomi? No. O sea, nunca lo usé. Ya. Los de eso. Los play sí. No. House Hunter. House Hunter. Silver System. El Bug. El tercero yo no vi eso. La Royal Decreed. ¿Por qué? Si igual jugáis un buen score de trampa. El Maza Rana. ¿Ya? Y me sirvieron. Salí con él. ¿Y sacabas igual hartas trampas para poder que funcionara mejor? No. Me salía esto solo y después me lo mataban y salió la trampa. Ah, ya. Muy bien. Muy bien. ¿No hay cambiada en el Sider? ¿No jugarías triple echados, retaline sí, cosas así? Es que en verdad del Sider me salió eso. ¿Nunca jugaste el Sider básicamente? No. Muy bien, muy bien. ¿Tus rondas? ¿Cuáles fueron tus rondas? Las tengo rotadas. ¿Ya? Fue contra Mermite, contra ABC, un Cosmo, un Giro Rana, otro ABC, otra Rana y el último de Metalford. ¿Cuál fue el más difícil de todos? El Metalford. ¿El Metalford de la final? Sí. Ya. Eh, saludos para las personas que quieras. Sí, a mi familia. Ya. A Felipe que está ahí, un amigo. Espera. A... A mi Borola. Ya. A Sony. Ajá. Bueno, hasta aquí el video de Recuerden. Comenten, suscríbanse, denle like al video. Eso ha sido todo. Adiós. 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 Adiós.